Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música A ocho días de iniciado el paro indefinido de labores convocado por la CENTE en escuelas de Michoacán el 20% de los planteles educativos se encuentran paralizados informó Cuitlava Contreras Íñiguez, subsecretario de educación básica Hay algunos que han hecho pronunciamientos de momentáneamente suspender el servicio educativo algunos son por algunas horas, otros son por algunos días, otros son de manera escalonada de tal manera que es muy variable el paro de labores En Morelia y Uruapa la adhesión de escuelas al paro indefinido de labores ha sido mínima y en forma escalonada por lo que prácticamente ha pasado desapercibida la suspensión de labores Para Guasar TV, Sandra Sáenz Normalistas de Michoacán reanotaron sus movilizaciones por tercera vez consecutiva mantienen bloqueado un tramo del centro de Morelia sobre la avenida Madero entre las calles León Guzmán y Pino Suárez Música Por la mañana los estudiantes retuvieron varias unidades en la normal de Cherán con las que intentan llegar esta tarde a Morelia Tentativamente este miércoles establecerán una mesa de diálogo con el gobierno del estado después de que el fin de semana liberaron 15 unidades de empresas privadas que tenían retenidas Los cerca de 500 normalistas encabezan el bloqueo en el centro histórico de Morelia y se niegan a dar cualquier declaración Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV Morelia no se mostraron indignados porque alrededor de 500 normalistas bloquearon nuevamente el centro histórico este lunes No nos dejan trabajar, más que todo que nos cierran Walmart, las salidas de Páscuaro, Salamanca También esto se repercute tal vez en más gasolina Más gasolina y menos dinero y pues a uno les toca poner uno para pagar la cuenta y todo Morelia nos dijeron que las afectaciones se ven reflejadas en sus actividades diarias ya que algunos llegan tarde a sus trabajos Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV Monseñor Carlos Suárez Cázares, obispo auxiliar de la diócesis de Morelia visitó Lovac y adentró a la comunidad en la perspectiva histórica en que fue convocado y se desarrolló el concilio Vaticano II y los efectos que produjo Lo anterior, como parte de las actividades que realiza el área de difusión cultural en algunos círculos de reflexión y con ello ampliar el panorama de los universitarios en este tenor informó Jacqueline Huerta Este lunes fue colocado el cartel con las actividades que se realizarán del 1 al 30 de mayo para conmemorar el 472 aniversario de la fundación de Morelia En Bando Solenme, autoridades estatales y municipales visitaron el exterior de los edificios de los tres poderes del Estado del Ayuntamiento y portales históricos donde luce ya el programa de festejos Las fechas y horarios de los eventos artísticos y culturales se encuentran en los ocho carteles colocados en Palacio Municipal, Palacio de Justicia, en la calle Valladolid, esquina de Convasco de Quiroga Palacio Federal, Palacio Legislativo, Palacio de Gobierno, Portal Hidalgo y el Colegio de San Nicolás Un total de 200 altos mandos policiales de la región UAPAN y Morelia serán capacitados en Academia Regional de Policía para que conozcan sus funciones en el nuevo sistema de justicia penal como la preservación de la escena de los hechos El nuevo modelo entrará en vigor en febrero del 2014 Serán los mandos superiores que son los directores o sus homólogos los subdirectores, los primeros comandantes o segundos comandantes como se determine por cada municipio y luego tiene diferente su estructura orgánica seamos primeros que acudirán a la capacitación A partir de junio iniciarán seis cursos que comprenderán tres semanas para reunir un total de 125 horas Participan la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán ya que las funciones de los policías cambiarán Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV Este lunes aparecieron varias mantas colgadas en puentes de las principales entradas a Morelia con un mensaje dirigido a la población para conformar un frente común en contra de las guardias comunitarias de Telpalcatepec y La Ruana A las seis de la mañana, los cuerpos policíacos comenzaron a recibir llamadas que informaban la presencia de mantas colgadas en puentes peatonales de la salida Salamanca, Charo, Pátzcuaro y Quiroga Se exhorta a la población para hacer frente a todas las anomalías que hacen como un secuestro, robo, extorsión se le pide al gobierno estatal y federal de su respaldo Con información de Sandra Sáenz, Informa Guasar TV El comisario regional de la Policía Federal en Michoacán, Teófilo Gutiérrez aseguró que tras los hechos violentos que se registraron el pasado fin de semana en la región de Tierra Caliente con enfrentamientos entre grupos rivales con un saldo de 10 muertos y 7 lesionados Este lunes todo regresó a la normalidad Confirmó que el saldo final fue de 10 muertos, 7 lesionados, 4 vehículos confiscados y un arma larga y un arma corta recuperada Dijo que en coordinación con el ejército mexicano realizan recorridos de vigilancia en todo el estado principalmente en la región de Tierra Caliente para resguardar la seguridad de la población Con información de Sandra Sáenz, Informa Guasar TV La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo incrementará en un 100% su presupuesto para investigación científica así lo dio a conocer el rector Salvador Jara Guerrero Estamos dedicando alrededor de 17 millones, si no estoy mal 17, 18 millones, yo espero que lleguemos como a 35, 36 millones de pesos Desde el 2004, la Universidad Michoacana contaba con el mismo presupuesto ahora este incremento se podría darse en las siguientes semanas podría aplicarse el número de proyectos, investigación pero será el Consejo de Investigación Científica el que determine en qué áreas aplicará este incremento Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV Las violaciones al contrato colectivo de trabajo de los sindicatos de la Universidad Michoacana serán reparadas si les asiste la razón señaló el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero informó que se han analizado el 100% de las supuestas violaciones del contrato laboral con el SPUM que podría estallar la huelga el próximo 7 de mayo Hemos barrido con mucho cuidado ya con el SPUM todas las supuestas o reales violaciones hay algunos pendientes menores realmente son comunicaciones de oficios repito que prácticamente el 100% está saldado El rector Nicolaita dijo que las demandas serán analizadas para poder ser atendidas y evitar movimientos de huelgas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV Este lunes fueron entregados por el DIF de Morelia seis paquetes de juegos integrados por columpios y resbaladillas para tres comunidades y tres colonias de esta ciudad que serán colocados en áreas de esparcimiento para 750 niños que mañana celebrarán su día Con esta entrega a seis, tres colonias, tres comunidades estamos hablando de una inversión de casi los 95 mil pesos que estamos haciendo entrega de seis paquetes de juegos infantiles Estos seis paquetes de juegos infantiles son un gran esfuerzo que hace el presidente municipal por llevar una sonrisa a los niños de manera permanente en sus áreas de esparcimiento, en sus áreas de recreación en sus... son tres en escuela Para el día de mañana habrá las siguientes actividades en el bosque Guagutemoc Paseo en moto, carrera de costales y talleres de cómo cuidar el agua A la par habrá proyección de películas en la Plaza Valladolid Con información de Miguel Ángel Sánchez Informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán